1970 1970 e y y y Sistamba Anester Sí Sería Fue seguida Voy Raz Chuo Rose Chuo Chuo ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? 1977 No me diga no que no los presiente Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente 1977 no me digan no que no lo presiente Si fue un error, un error, pues pa' NERÍ, pa' NERÍ, pa' NERÍ, pa' NERÍ, pa' NERÍ, Chabirate, papirate, papirate... Nadia paga, desmirada, chabrosana, le venada, Chabronada, le venada... Poco mero, cojo mero, cojo mero, cojo mero, cojo mero, cojo mero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!